Buenos días, espero que para toda la audiencia de Progreso Hoy sea un excelente miércoles, les informo el pronóstico meteorológico para este día. La mañana se encuentra despejada actualmente, esta condición se mantendrá a lo largo del día debido a la influencia de la circulación de alta presión en superficie que el día de hoy se centrará sobre las cercanías de las Bahamas y como hemos podido notar en estos últimos días su presencia no permite el desarrollo de nublados asociados con precipitaciones, por lo que el día de hoy tampoco esperamos que se presenten lluvias sobre el puerto. En este momento se ha registrado una racha de viento de componente sur sureste de 40 kilómetros por hora, se prevé que estas rachas continúen con esta intensidad tendiendo hacia el este durante la tarde debido al desarrollo de una línea de vaguada sobre el occidente y el norte de la península de Yucatán, para la noche soplarían de nueva cuenta desde el sureste, también se espera un oleaje de hasta 0.4 metros al final del día. Las calurosas temperaturas máximas seguirán registrándose el día de hoy sobre nuestra región debido al sistema de alta presión, alcanzando valores de entre 34 a 36 grados centígrados después del mediodía y contrariamente la mínima estaría en el rango de los 20 a 22 grados centígrados y se estaría presentando alrededor del amanecer de mañana jueves. Como hemos estado previendo desde inicios de esta semana, a partir de mañana jueves comenzará a presentarse un evento de surada con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Esta condición se intensificará para el viernes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y temperaturas máximas alrededor de los 37 grados centígrados. A pesar del acercamiento del frente frío que esperábamos para el día sábado 4 de marzo, los pronósticos meteorológicos ya no prevén la ocurrencia de alguna precipitación, por lo tanto no se prevén lluvias por lo menos hasta inicios de la siguiente semana. Les invito a seguir mi página de Facebook Metrología Puerto Progreso para mucha mayor información.